Tenemos más información y hablamos acerca de los casos de dengue que ya se han registrado en nuestro país. Cinco fallecidos en La Paz y más de 3.000 casos en el país. En el norte del departamento de La Paz, hasta la fecha se registraron 12 personas fallecidas, de las cuales 5 se confirmaron que son la causa del dengue y 7 que aún se esperaron los resultados del laboratorio. Todos los pacientes que han sido catalogados como con dengue grave han sido atendidos dentro del marco del SUS. Entre las 7 personas que se está por confirmar se fallecieron por dengue, está el de la doctora Jimena Cuellar, quien fue trasladada desde Caranavi hasta La Paz, donde falleció. Presentando signos y síntomas como fiebre, cefalea, dolor retroscular, y que estos signos y síntomas la paciente había referido que lo tenía desde el 20 de mayo. Como primera acción que se tomó desde el Ministerio de Salud, ya se envió a Caranavi, Palos Blancos y demás municipios del norte del departamento de La Paz 200 especialistas, más insecticidas y medicamentos para tratamientos en casos probables. El serotipo que ha circulado es uno de los serotipos, vamos a decir, más agresivos, es el serotipo 2, el tipo 2 del dengue, que ha circulado en todo el norte de La Paz. De acuerdo a los datos ya mencionados, se estima que en el norte paseño 5 de cada 10 casas tienen larvas convictores del mosquito portador del dengue. De acuerdo a los datos ya mencionados,